Isabel tiene un serio problema económico y no sólo con el dinero que le cuesta a Cantora, sino que sus deudas ascienden a más de 4 millones de euros y la cantante, según el programa Fiesta, ha tomado una decisión inesperada sobre la finca de su difunto marido. Según contaba Mónica Vergara en el programa, el patrimonio de Isabel tiene toda su vida personal y profesional en torno a ella. Cantora no es sólo el cortijo, sino que abarca un terreno de casi 300 hectáreas que se dedican a una dehesa y a tierras de labor, además de una plaza de toros y una zona con piscina. Lo que pretende hacer es deshacerse de todo su patrimonio. Tiene una parte alquilada que le reporta 6.000 euros, cuyo contrato está a punto de expirar y mantener la casa que tantos disgustos y recuerdos en ella aguarda. De esta manera, el programa confirmaba que las intenciones de Isabel Pantoja es sólo mantener la casa principal y el resto venderlo para deshacerse de él y así deshacerse un poco de su millonaria deuda. Recordemos que en muchas ocasiones Pantoja ha tenido la oportunidad de vender Cantora, pero siempre ha pedido un precio muy elevado y nunca han llegado a un acuerdo por eso mismo. ¿Cómo le sentarán estas noticias a Kiko Rivera, que tiene parte del patrimonio? Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo.